Hola, mi nombre es Clarisa Morales Escobar, soy la directora de la Escuela de Salud del Instituto Profesional Providencia y quiero invitarte a ser parte de un proyecto educativo de excelencia y calidad. En nuestra escuela podrás desarrollar todas tus capacidades y habilidades intelectuales en un ambiente grato, acogedor, junto a un equipo de profesionales altamente calificados y preocupados de tu formación técnica y profesional. Te dejo invitado a unirte a nuestro proyecto porque en IPP formamos personas que buscan salir adelante.